Un adulto mayor resultó herido luego de manipular una pulidora en hecho ocurrido en amaneceres del valle de la capital del Cesar. El hombre de 78 años identificado como Eustacio Fonseca recibió una lesión profunda en la pierna izquierda cuando iba a cortar una cerámica. Fonseca fue auxiliado por su cuñado y trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López de esta ciudad. Entonces el esposo de ella estaba arreglando un baño ahí y yo como un cuñado y tal cosa le dije, Yo iba a cortar una cerámica, la estaba cortando, pero la cerámica se partió en el momento y la pulidora se volvió, pero como eso son milésimas de segundo, eso es ya. Me van a comenzar creo que, allá sí me limpiaron, me detuvieron el sangrado, estaba sangrando mucho, allá sí colaboraron ahí en detener el sangrado. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, sellejota. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma, sellejota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS, alarma, sellejota. GPS, alarma, sellejota. GPS, alarma, sellejota. flare-til-DS. ک